¡Hola Vlog! Pues hoy es 14 de febrero, también es miércoles de cenizos, o sea que las calles apestan a pescado. Pero el propósito del video de hoy es que no tiene mucho que hacer, entonces se me ocurrió salir a la calle para preguntarle a la gente qué es lo peor que les ha pasado en el amor con motivo del 14 de febrero. En mi caso lo peor que me pasó es que no iba a salir con una chava y a la semana me presentó a su novio. Pero hay peores, una amiga me contó que a ella la cortaron el día de su cumpleaños, o sea su novio llegó a su trabajo, le dio su regalo y en ese momento la cortó. Entonces estoy seguro que no son las únicas tragedias, así que vamos al centro donde siempre hay mucha gente para ver qué tan mal le ha ido a todo mundo. Por cierto es la primera vez que voy a hacer un video de este tipo, entrevistar a otras personas, así que vamos a ver qué tal sale. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en el 14 de febrero? Terminar con un avión. Híjole, pues nada, no tengo mucha experiencia en eso. Pues tampoco he tenido como mucha experiencia. Tampoco tengo mucha experiencia. ¿Qué se tuvo que ir a Tijuana? ¿Hoy? Hace unos meses y se supone que lo deberíamos de haber pasado juntos ya un año. Mira, estábamos en el baño. No, gracias. Ya no le dieron la derecha. Y ellos querían abrir para saber qué estábamos haciendo y nosotros le empujábamos para que no abriera y se cayó. Se aflojó y se cayó. Y los cacharon. No, nos alcanzamos a acomodar todo. Todo en orden, solo que estaba ayudando a vomitar. No, todo de vergüenza. No, todo de vergüenza. No, 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 no. De tu dignidad. Eso te queda mal. A ver, sigue. Lo mejor de todo es que corché el 14 de febrero. Lo malo es que no hubiera sido. He hecho nada. Que me la hubiera pasado bien sola. Como tú. ¿Qué es lo peor que les ha pasado en un 14 de febrero o en el amor? No. Es que a mi siempre me va muy bien en el amor. Evil takes a human form in Regina George. She's the queen bee, the star. Ah, ¿y tú? Pues a mi nunca he pasado un 14 de febrero con una marina. Una vez voy a tener un 14 de febrero. Y el regalo que pensé que era para mi se lo iba a dar otra chava güey. No mami. Ya voy a llevar algo en casa. Ya voy a ponerse el ojo ahí. Ella es la más bonita. A ver platíquenme, ¿qué es lo más gacho que les ha pasado el 14 de febrero o en el amor? Que me dijera que no. Ay, no me digas esto. Eh, ¿qué? Es una chava. Que acabas de cortar conmigo. ¿Qué? Que cortó conmigo. Que corté con mi novio. Que cortó con mi novio. Y ahorita pues estoy aquí rogándole. No puedo hacer tantas entrevistas porque tengo que regresar ahorita a la oficina. Pero creo que todos aprendimos una muy valiosa lección con lo que vivimos hoy. No importa qué tan mal estés o qué tan mal te haya ido. Siempre hay alguien más jodido que tú. Así que ánimo si pasaste este 14 de febrero solo. Ah, siempre a alguien peor. Así que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Yo soy Fernando Muñoz. Si estuviste solo el 14 de febrero o te pasó algo así trata de no llorar. Nos vemos en un próximo video y recuerda no te asustes.